Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Método Grow, el canal de divulgación psicológica del Centro Baeza. Yo soy José Vivaeza y hoy vamos a hablar de el Rubius y la búsqueda de la pasión. Hoy mismo estaba viendo el capítulo, el último episodio que ha colgado Rubius, no sé si en YouTube se llaman episodios, yo los llamo así en el podcasting y lo cuelgo así, sobre un vídeo que acaba de colgar relacionado, es un documental que ha producido Movistar Televisión, creo que lo hace la gente de Zeppelin, sobre qué es lo que ha pasado durante todo este verano que él ha estado fuera del panorama YouTube y ha estado desarrollando el anime de Virtua Hero, que está haciendo con Zeppelin y con un estudio de animación coreano. Y el tema está en que me ha llamado mucho la atención, primero a mí, el Rubius me gusta mucho, pienso que es un youtuber bastante blanco, bastante honesto, juega poco al morbo, es gracioso el tío, pienso que tiene un control y un dominio del espectáculo muy interesante y a mí me gusta mucho el contenido del Rubius, yo empecé a verlo hace ya mucho tiempo con los vídeos de Skyrim y tal y le he seguido mayormente todo este tiempo, me he perdido poquitos vídeos suyos, a lo mejor los más random y tal, pero pienso que genera un buen contenido, si recordáis antes del verano anunció su retirada momentánea de YouTube por problemas de ansiedad, por cierto tenéis un episodio en formato podcast de Salud Esfera hablando de la ansiedad y todo este fenómeno del Rubius de antes de verano, estupendo, y bueno comentan en el documental, que lo tenéis ahí en su canal, que es un creador, el proceso de producción fue diferente a lo que están acostumbradas las productoras, normalmente una estrellita, un personaje público, un personaje famoso, cuando pone su firma en un producto, hace pues casi como Rafa Nadal con los coches, sale, pone la firma ahí en la pantalla y se acabó, Rafa Nadal no está involucrado ni en el diseño, ni en la producción, ni en la venta, como mucho en el marketing y se acabó. Bueno pues Rubius en este caso, Rubén en este caso es una figura pública atípica en este sentido, decían en el documental que se han sorprendido mucho porque se ha involucrado en cada paso de la creación de este anime, ha estado en el diseño de personajes, es doblador de su propia voz, luego ya veremos la calidad de ese doblaje, me imagino que será aceptable como mínimo, luego estaría en otros idiomas y tal, pero yo que sé, vas a ver una serie de Rubius y quieres escuchar al Rubius, otra cosa es que como calidad de actor de doblaje sea algo cuestionable, que eso no es problema de Rubén, de Rubius, ¿vale? Eso como mucho sería un problema de la productora, pero bueno, la cuestión es que es una persona muy implicada en este proceso de creación de este anime, cuenta que este proyecto de anime es un proyecto que él viene arrastrando de hace un montón de tiempo, es algo que le rondaba la cabeza un montón de tiempo, que precisamente esta implicación viene porque es significativo, es un proyecto significativo para él, en el cual él se encuentra muy implicado desde muchísimo antes del inicio, ¿no? ¿Y por qué el publicar este vídeo de Método Grow? ¿Para aprovechar el tirón del tema del momento? Pues sí, también, ¿vale? Pero sobre todo porque yo soy un firme creyente, por decirlo de una manera, en la importancia de los proyectos personales, de encontrar una pasión, de seguir una pasión, de tener algo significativo que sirva de hilo conductor sobre, si no de tu vida, si de gran parte de tu vida, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, lo que ha hecho Rubius, no solamente con su canal, sino con este proyecto de anime, es seguir esa ilusión, ¿no? Este rollo así de Mr. Wonderful, muy de si puedes soñarlo o puedes lograrlo, que es falso, ¿vale? O sea, si yo he soñado que puedo volar sin alas, te tiras del balcón, te matas, ¿vale? Llevar cuidado, hay algunos sueños que no son realizables, pero si no tienes un sueño, seguro que no llegas a ningún sitio, como mucho te dejarás arrastrar como un pez muerto por el río, ¿vale? Pero es importante tener una pasión, tener un sueño, tener hobbies, siempre lo he dicho en los canales, lo digo mucho también en consulta o en formaciones, ¿no? Es importante tener algo que sea significativo para ti. Por ejemplo, si me habéis seguido por redes sociales, habréis visto que desde el domingo pasado ya están a la venta las entradas del evento Criando, ¿vale? Un evento que vamos a hacer aquí en Elche el día 1 de diciembre, con un panel de expertos, bueno, de primerísima línea tenemos a Julio Basulto, a Lucía Galán, a Alberto Soler, a Mónica de la Fuente de Madresfera hablando de un montón de temas de crianza, de nutrición, de vacunas, de esta relación que tenemos ahora mismo con las nuevas tecnologías y las redes sociales en el que nos grabamos muchos de nosotros, compartimos casi con desconocidos lo que hacemos en nuestro día a día, ¿vale? Eso lo veremos con Mónica de la Fuente, que es la directora de Madresfera. Y es un proyecto que me rondaba la cabeza, ¿no? El crear un evento sobre crianza, muy chulo. Otro evento que me encantaría poder ir es un evento que se va a hacer en Madrid, creo, que se llama Cultube, ¿vale? Que va a ser un encuentro entre varios divulgadores de ciencia súper importantes y divulgadores de ciencia y también de otros temas, pues como son C de Ciencia, Quantum Fracture, creo que está también Jaime Altozano, La Gata de Schrodinger, un montón más, ¿vale? Lo digo así a bola pluma. Y son eventos muy emocionantes. Yo mismo esta tarde me voy a las J-Pod, donde voy a encontrar a muchos otros podcasters y escuchas y son eventos muy chulos, ¿no? Jorge Eove de Porqué Podcast está involucrado directamente. Allí voy a ver a Sune de Nación Podcast, a la propia Mónica, un montón de gente, ¿vale? Son eventos muy apasionantes y son eventos que dan cierto sentido a tu vida. Hace que compense ese día a día a lo mejor no tan agradecido, ¿no? Y este es el tema, ¿no? Yo soy muy de hilar cosas y de unir cosas, ¿no? Este punto de Rubius, de la imagen que traslada al documental, que me parece fabulosa, de una implicación efectiva en un proyecto que para ti es significativo, ¿vale? Y la importancia de tener esos proyectos, ¿no? Yo estoy convencido de que es casi lo que le ha salvado a Rubius de estar al borde del colapso, ¿no? El tener un proyecto a medio largo plazo que es este anime y que le ha servido un poco para superar todo este proceso de ansiedad que ha sufrido durante todo este verano, ¿de acuerdo? Os recomiendo que lo veáis, dura una horita y ofrece una versión y una visión de las interioridades de la industria del anime. Te permite acercarte de forma muy humana a una persona pública, un personaje público y te da pistas, ¿no? Explora, investiga tus pasiones porque eso le va a dar sentido a tu vida, ¿de acuerdo? Un poquito más. Entonces, por favor, suscríbete, comparte este contenido, entra en centrovaeza.es si necesitas algún tipo de consulta o más información o comentar, ¿vale? Sería fabuloso. Lo dicho, suscríbete a Método Grow en la dirección centrovaeza.es barra YouTube o ahí en la campanita. Esto lo hacen todos, ¿no? Dicen que funciona. Bueno, puedes encontrar este contenido en formato podcast y muchos más podcasts muy interesantes en nacionpodcast.com Y poquito más. A la gente que vayáis a J-Pod, espero veros, saludaros y abrazaros. Me asaltáis si no os conozco o no os reconozco porque yo no tengo buena memoria. Pero bueno, y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Espero que con focos y un poquito mejor que esto lo estoy grabando desde casa haciendo la maleta. Un beso y hasta el próximo episodio. ¡Chao, familia!